La precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, ha culminado su temporada. Esta segunda temporada dio inicio a la inminente guerra entre los bandos negros y verdes de la familia Targaryen, conflicto conocido como la Danza de los Dragones. Al igual que la primera temporada, hubo diferencias entre la serie y el libro. Si bien no afecta a la trama principal, me gustaría contarles en este video esos cambios. Sin más, comencemos. En la serie se mostró que la relación entre Alicent Hightower y Sir Criston Cole pasó a ser de amantes. Algo irónico ya que Cole rechazó ser el amante de Rhaenyra, lo que provoca su rencor hacia la legítima heredera del trono. Al igual que Alicent, momento que podía, denigraba a su ex amiga por ello. En el libro, ambos personajes no tienen ninguna relación del tipo sexual. Este hecho vincula a la otra diferencia. En el primer capítulo de la serie, se presentan los personajes de Sangre, un ex sargento de la guardia de la ciudad, y Queso, cazador de ratas en la fortaleza roja, quienes tienen la misión de eliminar a un Targaryen del bando verde. En el libro, Daemon no pide la cabeza de Aemon, ni va él mismo a desembarco del rey. Lo único que quiere es venganza y caos, por lo que pide la muerte de uno de los herederos de Aegon, hijo por hijo. Es así que recurre a Miseria, quien sigue en desembarco, y le encarga que encuentre dos mercenarios apropiados. Cuando Sangre y Queso entran a la fortaleza roja para cumplir su misión, se dirigen al aposento de Alicent, donde la mordazan, eliminan a su doncella, y esperan a que Elaina lleve a sus tres hijos para que ellos le den las buenas noches a su abuela, como cada noche. A Elaina la obligan a decidir a quién de sus dos hijos varones debe sacrificar como deuda, sino, los hombres dañarán a su hija. Ella elige al menor, Mailor. Sin embargo, Sangre procede a arrancarle la cabeza a Yeharis, el primogénito, ve un solo tajo. La conmoción ante la muerte del hijo mayor, el conocimiento del hijo menor que su madre lo eligió para morir, y el sentimiento de culpa de Laena cambia drásticamente el impacto de la escena. Algo diferente en la serie donde el lugar se da en el cuarto de los niños, donde solo son los gemelos Yeharis y Yahaera. Y tras el asesinato de Yeharis, Elaina escapa con su hija en brazos, y se dirige a la alcoba de su madre, donde la encuentra íntimamente con Criston Cole. Arryk y Erryk se encontraban en lados opuestos de la guerra Targaryen, donde uno estaba con los verdes y el otro con los negros. Era inevitable que ambos hermanos se enfrentaran, y así ocurrió. En la serie se muestra la lucha de los gemelos en la alcoba de Rhaenyra en Rocadragón. Erryk intenta cumplir su misión, dada por Criston Cole, pero es descubierto por Erryk. Ambos se baten en duelo, una lucha intensa que culmina con la muerte de Erryk a manos de Erryk. Devastado por haber matado a su hermano, Erryk se suicida. En el libro, la muerte de los gemelos es igualmente dramática. El duelo de los hermanos duró alrededor de una hora, y se dice que despertó a la mitad de la corte de la reina. La lucha fue tan intensa y llena de desesperación, que los espectadores no podían distinguir quién era quién. Finalmente, ambos hermanos se hirieron mortalmente, y murieron en los brazos del otro, con lágrimas en las mejillas. Pero antes de su desenlace, se habían declarado el amor que se tenían mutuamente. En el episodio 3, Rhaenyra envía a sus hijos junto a Rhaena a Pentos. Además de los dragones, llevan cuatro huevos de dragón. La directora del episodio afirmó que los huevos que se llevó Rhaena son los mismos que Daenerys recibiría casi 200 años después como regalo de bodas. Sin embargo, en el libro se menciona que los tres huevos de Daenerys provienen de años más atrás. Le pertenecieron a Rhaena Targaryen, hija de Inis I, que eran de su dragona Dreamfire, que actualmente es dragona de Lyna Targaryen. Los huevos fueron robados por Elisa Farman, amante de Rhaena, que huyó a Braavos. Allí vendería los tres huevos a un señor poderoso para conseguir dinero. En el episodio 4, Criston Cole y Aemon Targaryen orquestan una emboscada en Reposo del Grajo para obligar a los negros a enviar a uno de sus dragones. La elegida es Rhaenys, que se presta de voluntaria para evitar que vaya a Yakaerys. Sin embargo, lo inesperado es la aparición de Aegon montado en Sunfire. El resultado es un choque mortal entre los tres jinetes y sus dragones donde Rhaenys Targaryen muere. En el libro, Aegon Targaryen sí forma parte del plan de Cole y Aemon desde el principio. Los dos hermanos huelan juntos a sus dragones para atender una emboscada a Rhaenys durante la batalla. Rhaenys y su dragona Menlaze logran asestar un golpe casi fatal a Aegon y a Sunfire, pero finalmente caen ante Aemon y Bhaar. El cuerpo de Rhaenys termina calcinada. Un gran cambio entre el libro y la serie es que Aemon traiciona a su hermano quemándolo y haciendo que éste termine cayendo al suelo, como venganza por todos los maltratos y humillaciones que le ha hecho Aegon. Esta acción podría ser una oportunidad para Aemon de apoderarse de la corona. En el libro esto no ocurre. Es Rhaenys quien deja a Aegon en muy mal estado, Entre otros sucesos que son propios de la serie y que no están en los libros son Las alucinaciones de Daemon en Harrenhal. El beso de Rhaenyra y Miseria. Los encuentros entre Rhaenyra y Alicent tanto en Desembarco del Rey como en Roca Dragón. Como última diferencia entre el libro y la serie, está el dragón Shipstealer o Roba Ovejas. Todo parece indicar que Rhaena reclamará a este dragón en vez de Nettles, quien en los libros es una supuesta bastarda Targaryen quien se vuelve jinete de Shipstealer. En cambio Rhaen en el libro consigue finalmente un dragón llamado Mornin, quien eclosiona durante la danza de los dragones. Sin más que decir mi nombre es Nattie y conmigo hasta la próxima, cuídense mucho.